Con una altura de 50 metros encontramos en la ciudad de Bata la Torre de la Libertad, inaugurada en 2011 para conmemorar el 43 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial. Esta tiene forma de llama, que simboliza la libertad y la independencia. En la parte superior de la torre encontramos un mirador con vistas panorámicas a la ciudad y a la bahía, también hay una plataforma más baja, que se encuentra a los 30 metros.